Aumentar tamaño de texto el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Guerrero recomendó que el uso de brackets deberán ser colocados a partir de los 14 años que es cuando tienen todas las piezas dentales. En un comunicado, la estomatóloga de la Unidad de Medicina Familiar, UNF, número 9 del IMSS en Guerrero, Ana Victoria Castrejón Cortés, dijo que el 50% de la población juvenil, de 14 a 18 años de edad, utiliza brackets, tipo de ortodoncia dental más común para corregir un mordedura deficiente o oclusión dental. Defectuosa como dientes están amontonaros o torcidos explicó que estos aparatos dentarios deben ser colocados una vez que el paciente ya tenga todas sus piezas dentales y no antes, ya que cuando se trata de los menores de edad, aún les faltan piezas por salir, por lo que no se recomienda este tratamiento. En algunos casos, los dientes están derechos, pero la mandíbula superior y la inferior no encajan correctamente. En los servicios estomatológicos del instituto no está contemplada la colocación de brackets. Sin embargo, especialistas en esta área, indican sobre las acciones de limpieza, que se tienen que acentuar en el periodo. La higiene dental en los pacientes que utilizan brackets debe ser mayúscula, ya que por el uso de la aparatología tiende el alimento a quedarse entre los dientes. Entonces se recomiendan cepillos interdentales, y lo dental, el cepillo y sobre todo que después de cada alimento se cepillen sus dientes para que no haya acúmulo de placa dentobacteriana. Detalló las especialistas. Indicó que la limpieza bucal es indispensable en la vida cotidiana, debido a que al no tener hábitos saludables provoca caries que nos puede llevar a las enfermedades periodontales y la pérdida de dientes, dando un aspecto visualmente favorable para el paciente. Visite 21 times, un visit today. Gracias.